Verificarán a las ocho estancias infantiles que la Sede Sol tiene en solidaridad, ya que asegura el presidente municipal, Román Kean Alcocer, que se han llegado a los acuerdos necesarios con Mercedes Hernández Rojas, delegada de la dependencia en el estado, para que el personal de protección civil tenga acceso sin ningún problema y advirtió que de existir algún tipo de resistencia a dicha revisión, se clausurará sin miramientos. Eso se le cuestionó al presidente después de la muerte de un menor dentro de una guardería en San Luis Potosí, hecho que ha vuelto a prender los focos de alerta para que las autoridades, principalmente a nivel local, pongan mayor atención en este tipo de establecimientos auspiciados por la Sede Sol, ya que en repetidas ocasiones han puesto trabas para que el personal de protección civil realice las verificaciones de seguridad dentro de sus instalaciones. Bueno, la mano dura está desde el momento que se están con las revisiones y que se han estado señalando lo que se ha encontrado en las diversas revisiones. Aquí yo en lo particular platicué incluso con la delegada de la Sede Sol, con Mercedes Hernández, pues de alguna manera es gente que ha estado apoyando con todo este trabajo que se viene haciendo y bueno, yo le he pedido al director de protección civil, a Jesús Pucpat, que bueno, que revise y que se les dé los informes respectivos a cada una de las guardias que se están revisando para que vayan corrigiendo lo que de alguna manera se va encontrando. Entonces, estamos trabajando en ello, la instrucción es directa para mejorar realmente cualquier situación que se encuentre. Por otro lado, Quien Alcocer informó que las renovadas playas del municipio ya están liberadas en su totalidad y listas para que los concesionarios hagan uso de ellas. También dijo que será a partir de la próxima semana que se reinstalarán las líneas de bollado para seguridad de los bañistas. Por último, el Edil Solidarense aseguró que no existe pérdida de arenales por erosión más allá del mismo reacomodo natural que ya estaba estimado dentro del proyecto de recuperación de playas en este municipio.